Y hoy lanzando esto, preparándonos para el Día Internacional del Sándwich en todo el mundo y Salta siendo parte de eso con un trabajo de la Cámara de Hoteles, los municipios. Va a ser este miércoles, un día antes, ya preparándonos en la víspera y eso genera además muchísima actividad comercial y gastronómica en un día complicado desde las ventas para la gastronomía y eso es importante poder ir generando actividades que generen más consumo y movimiento. Bueno, la verdad que en la Cámara de Hoteles de Gastronómica estamos muy, muy contentos porque estamos acercando nuevamente un beneficio a todos los salteños. Estamos en esta oportunidad presentando la Noche de los Sándwiches que va a ser el día miércoles 3 a la noche porque es la víspera del día jueves 4 que es el Día Mundial de los Sándwiches. ¿Cuál es la idea? Bueno, todos los sándwiches, todos los gastronómicos de Salta se están adhiriendo a esta propuesta donde van a tener muchos descuentos, dos por uno y una serie de beneficios y solamente lo único que tienen que hacer para conocerlos es ingresar a nuestras redes de la Cámara de Hoteles de la Gastronómica como de la Semana Gastronómica Salta también y dentro de las redes de la municipalidad se está realizando un mundialito. ¿Qué significa esto? Que todos los gastronómicos que participan se van enfrentando por un par de horas y la gente los va votando. Así va quedando de a dos y va quedando uno y se va hasta el domingo lograr un ganador que va a ser elegido por toda la gente. Estos eventos que se organizan tanto en conjunción con la parte pública y privada tienen un objetivo claro que es desarrollar la gastronomía, no solamente movilizarla sino que también sean propuestas que generen valor agregado. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del carril donde ellos ya están buscando un producto que los identifique que es el lomito carrileño y donde tienen más de 10 locales que están participando de este evento. O sea que no es solamente un objetivo de brindar beneficios o de generar ventas sino que también se busca identidad, darle valor agregado a toda la gastronomía de Salta.